El concurso que desarrollamos en el Boulevard Iriarte, que es uno de los bulevares emblemáticos acá del barrio de Barraca, justamente muestra muy bien esa relación entre la economía creativa y el desarrollo del barrio. Y la propuesta de intervenir locales comerciales a partir del diseño, pero partiendo también de la base de la identidad del lugar. El diseño del kiosco está pensado principalmente para los niños, entonces lo que hicimos fue armar una nube arriba del toldo, y esa nube sale un arco iris, la verdad que es bien colorido. Tener tantos colores va a dar mucha vida, mucha alegría, más que es de chicos, como si fuese un tipo arco iris, con muchos colores. La expectativa es que progrese, que sea más llamativo y aparte que le dé también un poco más de vida al barrio. Hasta ahora a todos les ha gustado, inclusive a los chicos también. ¡Gracias!